Tengo la vaina que todo el mundo quiere La campean los tigers, la desean las mujeres Tengo la vaina que todo el mundo quiere Pone a José y a los tigres pa' explotar con las mujeres Con el power let's go Swag, yo tengo mujeres moviéndose en la mantengo El dinero de arriba me sigue lloviendo Yo bendiciendo y los envidiosos sufriendo La sandunga corre por mis penas Con Draco y Vickrey lo coloco en antena Pa' los tigres la nena Blanquita, gordita, flaquita, morena La mujer la tengo yo El dinero lo tengo todo Con la grasa que tengo yo Estoy coronao bro La mujer la tengo yo El dinero lo tengo todo Con la grasa que tengo yo Estoy coronao bro Tengo la vaina que todo el mundo quiere La campean los tigers, la desean las mujeres Tengo la vaina que todo el mundo quiere Tengo la vaina que todo el mundo quiere Tengo la vaina que todo el mundo quiere Pone a José a los tigres pa' explotar con las mujeres Con el power let's go La vaina que todo el mundo quiere Tengo la vaina que todo el mundo quiere Pone a heroes Cabarrón de Cris Ok, gracias